Ya en chalecados Natalia, Elbi, Luisa, Alejo, Guajira y Kevin ya toca esperar que la suerte acompañe a uno de los dos equipos el día lunes que llegan los desafiantes, que ojalá lleguen unos buenos desafiantes, que den una buena pista, no como los que han pasado últimamente. Lo cierto es que el lunes van a definir los últimos enchalecados que nos podrían dar una guía de quiénes serán los eliminados, aunque en los spoilers supuestamente está que Caroline y Jerry son los eliminados de este ciclo todavía no están enchalecados. Si quedan enchalecados el lunes, posiblemente el día martes podríamos ver cómo sea su eliminación, a ver si es que esos spoilers han acertado. Así que los participantes tienen que estar súper concentrados, escoger a las personas más posiblemente buenas que les puedan resultar a la hora de ejecutar la prueba, aunque seguimos diciendo que esto de los desafiantes es súper innecesario, que deberían haber dejado competir a los participantes ya en este último ciclo. Para eso llevaron a los antiguos participantes para que se luzcan en las pistas, pero no han podido.